Música Huevoneando Bikers Música Y que no buenas, soy Ruevevoneando Bikers Espero que se encuentren muy bien Que tal amigos, yo soy Alberto de Huevoneando Bikers Vamos a la rodada ahora si Que tal sabe Roy, de que va este Este dual vlog, porque yo la verdad no Tengo muy claro de que vamos a hablar Pues mira, a la gente le gusta los dual vlog La verdad no entiendo por qué, si no hacemos nada Más que platicarnos las pendejadas en el camino Pero a la gente le mama mucho esto Y bueno, porque ustedes lo piden Y porque así es esto de Huevoneando Bikers Ya se me ocurrió ahorita De que platicar, ahorita pues tú estás Con el problema de que tienes que llevarte Por ejemplo tu MT Para ir a recoger a tu chica Porque necesitas tomar vías de acceso controlado Y pues con la CGL no puedes, ¿no? Sí, es un pedote, güey Es muy molesto porque yo no sé quién inventó esa pendejada, güey De que las motos abajo de 250 centímetros cúbicos no entran, güey O sea, mi TUL, güey, llega a 100, así O sea, llega a 100, obviamente sacando pistones, güey Pero si el límite es 80, güey, o sea, la TUL los llega sin problemas Entonces, no sé cuál es el... Y es el límite 80, entonces Yo no entiendo, güey, no entiendo quién fue el pendejo Que se le ocurrió esa magnífica idea, güey Pero está cabrón, güey, pues sí, güey Y entonces, bueno, pues la cosa aquí es Que, pues estás como que ya... Ya te está rondando en la cabeza Comprarte una 250, ¿no? Sí, la neta sí, güey Sí, sí quiero comprar una 250, güey ¿Cuál sería? ¿Cuál tienes así? ¿Tienes así como que una en mente? ¿Tienes tal vez un Avento? Que son como que, pues más o menos como que de acceso Porque tampoco no creo que quieras una... Una motocicleta chingona si ya tienes otra, güey O sea, ya es mucho, güey No sé, una Avento, una Itálica O tal vez una Honda, una Suzuki, no sé Pues mira, es que aquí hay como mucha... Tengo muchos pensamientos encontrados, güey Por una parte, güey, la neta es que Sí preferiría comprar una moto japonesa, ¿no? Una moto, una Honda, una Yamaha Una moto, pues, de que yo considero Que es un poquito más de calidad, la verdad, ¿no? Digo, no porque menosprece a las marcas pequeñas Como Itálica, Avento, Dínamo y esas También sé que son buenas Pero en mi caso, pues, he tenido buenas experiencias Con las motos japonesas, güey Y me han gustado Mis Hondas, mis Yamaha, ese así Mis Kappa X y eso Pero... Pero también sé que por otra parte, pues, está... Es que para comprarme yo otra una moto de esas japonesas, güey Necesitaría, primero, güey Es comprarla usada, güey Porque no tengo ahorita la solvencia económica Para poder mantener mis tres motos, güey Mis tres motos Y te voy a comprar esta moto, pues, está cabrón, güey Entonces, necesitaría comprarla usada, güey Pero siento que son buenas Ahora, por otra parte Siempre digo que no hay nada como lo nuevo, cabrón Exactamente Y entonces te comprarías, por ejemplo También está la posibilidad de una motocicleta Avento Una itálica Nuevecita Pero también tiene sus contrapartes, ¿no? Que a veces las piezas son un poco más desechables, ¿no? No duran tanto como una japonesa, ¿no? Exactamente Entonces, por otro lado está eso Ahora Si me fuera del lado de las usadas Me compraría una Tornado 250 Esas madres me gustan mucho ¿Una cuál? ¿Una cuál? ¿Una cuál? ¿Que no te escuché bien? ¿Cuál? De las japonesas La Tornado Hay una Tornado de Honda, güey Que es tipo doble propósito, güey Ok Yo creo que esa O una Esa es la que me gusta, sí, la verdad De las japonesas De las nuevas, güey, pues hay varias Hay varias que podrán ser buena opción, güey Entre ellas Pues me gustó, la verdad La V-Racer, güey De evento, güey Ah, bueno, pero entonces De las Por así decirlo De las japonesas Que ahorita te gustaría la Tornado, ¿no? ¿Y cuánto cuesta la Tornado? Pues es que ya no la hacen, güey Ah, no, mames Pero Pero Está cabrón, güey Porque yo las he visto en precios De 60 mil pesos Todavía, güey Ah, ya, ya No, pues está cabrón 40 mil pesos Ponle que una de 40 mil pesos Pero súper viejita, güey Pero, güey Esas madres son indestructibles Esas japonesas, güey Bueno, pero muy indestructibles Muy indestructibles Pero como Ahorita tú lo dijiste Pero ya bien viejita Este es el pedo, güey Entonces El problema ¿Quién sabe qué fallas Vaya a tener la motocicleta? Este ¿Qué arreglos le tengas que hacer? ¿Cuánto le tengas que invertir? Aparte de esos 40 mil pesos Exactamente, güey Entonces La La otra opción Digamos, de las nuevas La Tivo, la Avento La V-Racer, güey Es así me gustó Este pendejo No ha dejado pasar, güey Sí, como que sentí que Quería dar la vuelta A la izquierda Y dije, no, mejor A ver qué Sí ¿Ah, qué tal, güey? Entonces La V-Racer, güey A mí sí me gustó, güey La verdad, eh Ya tuve el El placer de probarla Me la prestamos de Vento Y la verdad es que Sí me gustó mucho De Vento, creo que Esa es la mejor opción Que yo agarré ahorita Pero Pero también no sé, güey Porque si la quiero usar Para la ciudad Y eso, güey Pues tiene que Tiene que Tiene que Tiene que Tiene que Tiene que ver Con cajita, no, güey Y la V-Race Con cajita Está bien raro, güey, ¿no? Ah, o sea Tú la quieres Hasta con cajita ¿Para qué, güey? Pues para trabajar, güey Para que descanse La Tour, güey Ah, ya la Tour Ya la descansarías Así ya chingonamente Ya la era Cafe Race, güey Ah, ok Ya, entonces Tú quieres una motocicleta Ya para el trabajo De diario Entonces, sí, no La V-Race Se vería muy rara Con cajita, güey Le quitarías Todo el estilo Cafe Racer Exactamente Y de Itálica, güey Pues no sé, güey Me gusta la Vortex Doscientos, pero es que también Ya está hasta O sea, mira Yo sé que Itálica Es lo máximo y todo, güey Pero está hasta la madre Y Itálica Porque todo es Itálica, güey Todo es Itálica, güey Sí, güey No, y además Una Vortex Con maletero Como que tampoco Como que pierde un poco La estética, ¿no? Sí, exactamente Y no porque Itálica Está mala, güey Digo, esto está el gorro Todo es Itálica, güey Todo, todo es Itálica, güey Está chido y todo, pero También en esto Entra otro factor, güey No nada más Como que tu dinero El presupuesto Si es nuevo Es vieja, güey También tiene que ver Como que tus gustos El gusto de cada persona Porque, pues, si quieres Una motocicleta Te vas por lo práctico Y ya Vento tiene una motocicleta Que se llama la Workman Es 2.50 Y... Pero no creo que te gusta a ti No, este Ya sé cuál está Espantosa Digo, porque es de... Bueno, pero Pero, pues, la cosa Es ser práctico Nada más Para tu trabajo Esa motocicleta Sí se lleva bien Con una Con un maletero Entonces ¿Qué onda? Pues sí, sí, sí O sea Me la mataste Me la mataste Sí, me la mataste Es que también Hay muchos factores Que también Yo creo Yo la verdad Creo que soy una persona Más práctica Entonces a mí Sin importar Este, eso Yo sí agarraría La Workman Porque se ajusta Mi precio Es una motocicleta Que la estoy agarrando Hasta cierto punto Nueva Y pues Puedo llevar Mi maletero Sin perderle El estilo Pues sí La verdad es que Es complicada La decisión Porque aparte Sea nueva Esta viejita Pues mínimo Son como 40 mil pesos ¿No? Lo que te tienes que gastar Hijo de la verga Pues es que este pinche pendejo Wey Sentí que me iba a aventar el coche Y dije no Pues que haga su pendejada Mejor No, no Y todos así parados En medio Yo me voy a frenar Yo no paso Aunque me digan Pásale, pásale No, no va a pasar Mejor a la segura Mejor que ese wey pase Yo a la chingada Que se chingue Que se chingue Sí, sí, sí Vivo para al lado Dele y he hecho así Mam, mam Que pedo Que pedo Sí, wey Nada, nada Mejor que esos weyes Decidan Y ya A la goma Entonces, bueno Entonces Pues nada más Tienes de opción La Tornado Que otra motocicleta Premium En todo caso Tienes a ver Pues no Nada más Serían esas Ah, de Honda Yo creo que es esa Wey Una Fazer 250 Wey Algo Una Una No sé Es que tal Es una cargo No hay cargo 250 No Verdad, wey Bueno Alguna moto 250 Estoy pensando Cuáles Pero Yo creo que serían esas Wey Yo quiero algo Me gustaría algo de eso Wey Una XR300 Wey Tal vez también de Honda Wey Ya, sí Pero bueno Pues no sé Wey Pero digo A ver De aquí Me gustaría preguntarle A los suscriptores O sea Que escogerían ellos Gastarse Ponle 50 mil Bueno 40 mil pesos 45 En una moto Japonesa Pues de marca usada O Una moto nueva Pero pues Chinita ¿No? O sea Por el mismo precio Por el mismo precio Pero tal vez Menos Menos duradera ¿No? Menos duradera Pero también es nueva O sea Es muchas cosas ¿No? ¿Qué escogerían ustedes? Así es Amigos Ay cabrón Este wey Todavía sentí como que me guía Mira, mira A ver wey ¿Sí? ¿Sí me estás grabando? Ah no Espérame Pero es que se está abriendo Por esto Ah ya Y dije Este cerdo Se está abriendo Para no dejarme pasar Dije ¿Qué cabrón? No Era por este wey Era por este wey Era por el caballero Está bien Se la paso Se la paso Wey Sí No, no manches Wey Pero bueno Me gustaría que me pusieran ¿Qué escogerían ustedes? Tú Alberto Tú escogerías lo nuevo ¿No? Yo me imagino La verdad Escogería lo nuevo Chino Chino Porque Porque se ajusta A mi presupuesto Y a lo que quiero Entonces Pues nada más Básicamente Y sobre todo Por el presupuesto Ahora De todas las chinas wey Carabela Dínamo Vento Itálica ¿Cuál agarrabas? No, no Pues seguramente Itálica o Vento Wey Cualquiera de esas dos Todas las demás La verdad No tienen mucha presencia Y es hasta un riesgo Comprarlas Porque Las refacciones Pues ha de ser Como que medio complicado Y No, para qué Entonces Si de por sí Se dice Que con Vento Itálica Hay problemas Imagínate Con una Dinamo Con una Torino Con una De otras marcas No, no Para qué me meten pedos Sí, sí, está cañón Así es Entonces Amigos de Guarando Bikers Pues Qué pedo Ustedes Si agarraían la China Si agarraían la japonesa Obviamente usada Dejen ahí en los comentarios No olviden Como siempre Estar comentando Porque esto Esto es algo que realmente No me escuchan otra vez ¿Ya me escuchas? Ahí está Bueno, ya lo cortamos ¿Ya me escuchas ya? Ah, entonces Les decía amigos Pues dejen esos comentarios Porque realmente Siempre nos motiva Ver los comentarios De toda la banda Diciéndonos Qué tal los videos Qué más les gustaría ver Unas opiniones Sugerencias Sugierenle a Roy Qué motocicleta comprar Sí Déjenme ver la sugerencia De qué moto comprar Y otra cosa importante Síguense suscribiendo Porque si no se suscriben No seguimos saliendo En recomendaciones Una pregunta rápida ¿Te comprabas una Tekken? Ah Pues yo creo que Digamos Si voy a tener que comprar Entre una China Avento y tal Y que hay una Tekken Pues igual sí Igual sí me compro la Tekken ¿Este la comprado la Tekken? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Es carita Es cara la motocicleta Cuesta 48 A ver señor pudiente Bájese Es cara Es cara Es cara Es pinche Roll Roll Que tienes en dos ruedas Bueno Es cara En comparación Por ejemplo De la V-Racer La V-Racer Está como en 40 ¿35? Pues no Yo creo que Estaba como en los 40 También Yo creo Es barata Es más barata O sea La Tekken para 250 Creo que está Está cara Sí Está un poquito cara Pero bueno Pero sí Digo Entonces amigos No olviden suscribirse Probablemente Dejen ahí su comentario Y suscribirse Porque neta es que Nos estamos quedando Trata de suscripciones O sea No siento el apoyo Hijo de la V-Racer Así es amigos Bueno Pues esto fue todo Nos estamos viendo En el siguiente video Yo soy Alberto De Woboneando Bikers Soy Rode Woboneando Bikers Rodeen Seguros Bye